¡Hey! ¿Qué onda? Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo video. Ahora sí, una vez dicho esto, pues ¡comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal. El día de hoy vamos con todo. Quería sacar también este video, no quería que pasara bastante tiempo, ya saben que quiero irme actualizando un poco. Y es acerca de la reacción, una serie bastante, bastante ya concurrida en este canal, bastante querida y que a mí también me gusta bastante. Estoy hablando de reaccionar a las mejores rimas de la Dem Battles, en esta ocasión la edición tríplice 2019. Y pues nada, o sea, constantemente ahí están. Ayer me llegó la notificación de que ya subieron video y dije, tengo que ir a verlo, tengo que ir a verlo y reaccionarlo. Así que, pues ya saben, yo espero muchísimo siempre de estas Dem Battles, siempre me sorprenden cada vez más. Así que, pues nada, me voy a parar de rollo tanto y vamos a darle el link en la descripción porque el video no me pertenece. No tengo puñalas en la espalda en el freestyle, eso es lo que hay. Yo soy Tony Hawk, kickflip, darkfly. ¿Qué pasó en el Fortnite? No fue ni siquiera buen punchline, no demostraste nada de freestyle. ¿Fortnite? A ver si ese paso lo salió. Vente, vengo al instante, vos no serías una perra porque no sabís lo que es salir con seis hijos, adelante. Ya, y que hueá, yo tengo flu, me dicen que no soy madre, el papito corazón. Y dije, estero hueón, antes de criticarme a mí, vos te vas a pagar la pensión. Últimamente he estado viendo a esta chava, o sea, no en la compilación, pero sí la he visto rapear, o que está ahí al menos. Y me parece que hay otras tres MCs, me gusta que también ya haya mujeres que estén interviniendo cada vez más en esta compilación. Y en esa competición. ¡Oh! ¡Qué acento! ¡Muy buena! ¡Perfecto! ¡Con eso quieres tú ganar este evento! ¡No le gana a Jokers, ni a Pepe, ni a Rodamientos! ¡En ninguna rima! ¡Ah! ¡Eso es lo perfecto! ¿Tú eres Pepe en sí? Pepe Gallo, tu momento perfecto. Ya, pero antes de la baila lucha, la hiciste bien, pero casi cucha. Lo siento, hermano, mira, escucha, pa' demostrar cómo se cerrucha. Oye, Anuel, escucha, te fuiste con tu bebecita y te fuiste a la chucha. Te fuiste a la chucha, pero mi ritmo se conserva. Oye, eso es lo que me dice, este no entiende la jerga. ¿Por qué le ganamos? Eso la gente lo observa. Quizás yo soy Anuel y vos, un hipócrita de mierda. Hipócrita de mierda. Dilo, este es tu futuro, tu talento. Vi, no, no lo vi ninguno. Oye, vos querís ganarle al Bartó. Esto es la nueva escuela contra el abuelo de Arnold. Yo soy del gueto. Soy el abuelo de Arnold. Tení que el odio en el amuleto. Y merezco respeto porque Gerald solo eres el amigo de mi nieto. Yo soy el amigo de tu nieto y me criticás y después de esta batalla voy con él y me saco los completos. Habla de ni que el odio en este fleto y ahora por el público ni que el odio te diera respeto. ¡Oh! Tío de cabros chicos, pana. ¿A quién lo diría? Pero ya pana se siente en la agonía. Me toca con el menor en este día. Con tu propio nombre te defines como minoría. Te dejo la perra mando a este gol. Mis técnicas te arrasan. Estos cuando quieren hacer métrica fracasan. Me investiga la NASA. Yo soy Rambo disparando. Mando al Perkins para la casa. Perkins para la casa. Pero yo siempre yo tengo ya toda la rima que siempre ya solo es una estuja. Te lo juro que yo tengo toda la rima Que ya siempre yo te puedo decir que ya te embruja Simplemente te digo una cosa Entra con la chica súper poderosa A bombón le rompí la ballota, también la burbuja Bueno, y si la muestra, ¿qué te importa? Come torta Yo vengo a tirar toda la rima muy buena y te la hago corta Yo vengo para acá, hermano Y tú sabes que me descontrola La chica súper poderosa ¿Y qué hueá tenemos el equipo de los mojos? Oye, pero los cachureos Los recogí tú No tenés estilo ni la virtud Oye, vos querías hablar del flow sureño Si rapía el peor ¿Quién pachó del tour? Oye, las vallas vienen antes que las batallas Así que me los paso por el pico hueta No superan a la pera más rapera del planeta ¡Oh! Ahí estira, ¿eh? La maraca que solo se acapara La blitz de chiquitín ¡Qué cosa rara! A tu mirale del corazón Y después nos hicimos cucharas ¡Ja, ja, ja, ja! Mi hermano, yo te contesto Yo traigo el rap Porque soy gordo Me querí huear Esto es teta lo que no te dio tu mamá Porque a los dos años Te amamantaba tu papá ¡Corta! Trae de freestyle y vos no de improvisación La blitz de chillar Eres mi fan Yo aquí soy la explosión Habla de tu cuerpo Huatón conchetumare Estas son tetas Estos son pectorales ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero te he convocado a derritar Así que vos solo soy un bocado de rival Oye, los de quinta dimensión Están en la cuarta competencia En que se van octavos de final ¡No es mentira! ¡Oye, llegamos a la final! Porque tenemos más talento Un flopulento Y que vaya a hacer en la batalla Vaya a empezar a ser quieto ¡Ay, ay, ay, ay! Ya empezó lloramiento ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho, ho, ho! Soy yo tu vitre, ¿acaso no casáis? Mientras que estén bailando, yo te meto al mojai. Yo le llito a la gente, a este cantante. Somos pequeños, pero hacemos el tridente gigante. Yo también ando por regiones y no lo digo. Están los tres alumbrados y los tres de mente brillante. Ya que son tres, por eso son tridente. A Alberto le doy clase. Dos alumnos más nos hacen la clase diferente. El profe pasa la misma materia y el alumno pasa la misma tragedia. Los 0-14 rapeando en la DEM. Creen que tienen nivel y que lo hacen bien. Esto me mandaron una solicitud para 0-14 Y a los culiados se la rechacé. Siempre va a ir donde el sol está alumbrando. Me rechazaste la solicitud antes de la DEM. Llegué a la DEM, ahora tú me la estás mandando. Lo que pasa es que les tenemos el rango. El rango, ¿por qué no la terminas? Que una vez este te elimina. A estos les gusta desencajar la rima. Por eso nunca han podido encajar con una mina. ¿Entendieron? Siempre fuimos los raperos. Que dijiste que yo no caco con mina, la mina, la de tono y atrapa a tres mineros. Eso no lo supieron ni hacer, no lo entendieron. Vean el video de nuevo. Oh, shit. Vengo a rapear. Te hago una metamorfosis. Te convierto en caviar. Me voy a alimentar con este peazo longhi. Rey de la selva. Mugli contra Tarzán. Pero la verdad que es una venganza para perra, a la de Tarzán. Es la venganza para perra, a la de Tarzán y no alcanza ni para Tarzán. ¡Oh! 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 Ufff Oye, ese parece a Gus Oh Ufff Oh Yo cuando rapeo, pongo más afición Digo Pepe Grillo, Pepe Grillo ¿Aprendiste la lección? Jajaja Aprendiste la lección Tú aprendes que aunque juegue con la gente Siempre le van a ganar los de Concepción Yo pensaba que el Pepe era terrible Pero después de lo de Argentina Es el Pepe el pecho frío Oh Oh Soy un vegetal pero aquí yo soy la soda Hoy no tuvo la destreza Esa rima no salió de la cabeza La serie G de Kepsu Pero nunca le va a ganar el movimiento mayonesa Oh Los tres se han trabao En cambio yo aquí en el momento le he rapeao Yo no soy tranquilo, ando entero volao Aaaaah Te la creíste, hueonao Porque tengo un sismo Es tranquilo que yo sepe, yo tengo todo el fuego Porque yo tengo el hueo con dos extremos Esta hueona me dice que Manjula, la mamá de puro hijo Tu papá es Lapu porque al hueón lo echaron de los Simpsons Lo echaron de los Simpsons Es normal que estos juegan en pierda Y es que en el ritmo yo no entenderé su jerga Hermano Chupé en la verde Griteme alguna hueá ahora por ratas de mierda Oh 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 ¡Oh! 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 Pues ahí está el video de las mejores rimas de la TCCC 2019. La verdad me gustó bastante. Hay rimas bastante resistibles, bastante buenas. El Barto andaba como encendido, ¿no? Si quieren que reaccione a una batalla de ellos, pues déjamelo aquí en los comentarios. Me parece, no sé si es la final esta del equipo de Pepe Grillo y la de Barto y, bueno, la nueva escuela. Pero bueno, si quieren que reaccione, pues ahí ponme en los comentarios. Y la verdad, me gustó bastante que ya haya no solo una chava. A una de ellas, no las conozco, pero a la de que estaba de negro con la gorra, ya la había visto en otras compilaciones. Creo que solo tenían pocas rimas, poca participación o algo así. Pero ahora me gusta que ya haya un equipo de tres y que cada vez se animen más a freestyler. La verdad es que mis respetos, un aplauso para estas MCs y ojalá sigan creciendo bastante. Y pues nada, la verdad es que me gustó bastante el video. Me gustó bastante las rimas. Cada vez hay cosas mejores en estas Den Battles. Por eso nunca me decepcionan. Espero que a ti tampoco te hayan decepcionado. Y bueno, pues nada. Puedes dejarme en los comentarios algo que me quieras, alguna sugerencia, alguna opinión, lo que tú quieras. Pues ahí puedes dejármelo. Si el video te gustó, pues también puedes dejarme tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando yo subo video. También te dejo en la parte de la descripción mis redes sociales que son Twitter e Instagram. Y también mi canal de Twitch para que vayas y me sigas si te gusta el rollo de los videojuegos. Ahora sí, una vez dicho esto, yo paso a retirarme. No sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más rap. ¡Suscríbete al canal!